Hola amigos, bienvenidos a Ultimate Kung Fu. En el video de hoy vamos a hacer la tan esperada patada tornado, que muchos me habéis pedido que hiciera un tutorial de cómo hacer esta poderosa patada. Muchos dicen que es la patada más potente, que ahí si la hagas bien. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con esa opinión, porque es una patada muy muy potente. Ok, vamos a ver la patada tornado, vamos allá. Primero vamos a hacer la parte eléctrica. Muy importante, los pies. Primero, vamos a girar. Es una patada de giro. Entonces, en la posición del pie, algo bien es lo más importante, prepararla para que gire. Aquí ya preparamos, con el pie así ya preparamos la cintura para que gire. Después de aquí seguiríamos. Con el estilo de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a hacerlo. Uno. Y giramos. ¿Vale? Uno. Y giramos. ¿Vale? Dos pasos. Y ahora vamos a por el tercero. Uno. ¿Vale? Giramos. Y subimos la patada. ¿Ok? Cuando tengamos la patada. Cuando tengamos la patada. Uno. Y tiramos. ¿Vale? Vamos a hacer la patada. ¿Vale? Muy bien puede ser altura media o altura alta. ¿Vale? Como aquí tengan muy fuerte como miren. Las costillas van que vuelan. ¿Ok? Si queremos hacerla saliendo de aquí. ¿Vale? Si queremos hacerla saliendo de aquí. ¿Vale? Si queremos hacerla saliendo de aquí. ¿Vale? Se hace mucho detalle. ¿Vale? Se hace mucho detalle. Y ahora aquí giramos. ¿Vale? Salimos de aquí. Uno. Y giramos. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo con el compañero. O la pelota. Para que veáis técnica. Vale. Y ahora aquí, la vemos aquí, de camita, ¿vale? La posición del pie, vamos a cortarlos, como va tirando, ¿vale? Y ahora aquí, uno, y dos, ¿vale? Vamos allá, a esta lista, aquí, salgamos, uno, ¿vale? Otra vez, hemos tirado en la cintura, ¿eh? Para que la bata no se ve bien fuerte en la tiración. aquí, uno, ¿vale?, así. Última vez, vamos allá, uno, ¿vale?, o veis el giro de la ligados muy potente, que es el fruto de la potencia de esta patada, ¿veis?, si consigues el giro de cintura de la potente, la patada se da, y el volevo, ¿ok?, pues bueno chicos, practicadlo con cuidado, hasta aquí el tutorial de hoy, de la patada de la patada, ha sido corto, pero no hay nada más, son los tres pasos, ¿ok?, los tres pasos de la patada, practicadlo, y luego el compañero, lo va explicando con el saco, y tened mucho cuidado, los reservéis, ¿ok?, pues muy bien, me damos vuestros comentarios, darle like si os ha gustado, vuestras peticiones abajo, y sobre todo, suscribiros al canal, ¿ok?, pues muy bien, nos vemos por la semana que viene, ¡un saludo!